Buenas tardes y bienvenidos a Mujeres del 2000. Qué placer que estén acá con nosotros, nosotros esperándole para que usted disfrute esos 60 minutos. Sí, porque les cuento, tenemos manualidades. Vamos a iniciar con pastelería con Doña Mónica, algo bellísimo que nos trae y que usted no puede perderse de. Vean qué bellísimo trabajo que realmente ustedes van a poder hacer en compañía de Doña Mónica. Así que entonces quédense con nosotros para que aprendan esto y muchas otras cosas más que tenemos acá en el programa. Pero antes quiero recordarles que la matrícula del curso de técnicas y de uñas se va a estar realizando a partir del 6 de julio. Del 6 de julio al 20 de julio se hará la matrícula. Ya el día 23 inician las clases. Así que entonces para que ustedes tengan más información, pueden llamar al 22-23-4880 o solicitarla también al perfil de Facebook. Ahí lo van a poder encontrar. Y ahorita vénganse por acá porque me está esperando nuestra compañera Doña Mónica. Doña Mónica, ¿cómo me le ha ido? Hola, Mauro. Feliz de estar aquí compartiendo en Mujeres del 2000. Y estos trabajos tan hermosos. Hoy vamos a hacer, la semana pasada habíamos hecho el león, hoy vamos a hacer el elefante. Todos en elementos, vean ustedes, que no son tan tridimensionales, ¿verdad? Pero realmente le dan un realce a todo el trabajo y pueden hacer algo tan bonito con figuras tan básicas. O sea, a partir de figuras geométricas, cortadores que podemos tener en casa. Correcto, Maure. Así que entonces, bueno, pongámonos en manos de la experta, Doña Mónica. Gracias, buenas tardes. Qué placer estar con ustedes. Y como les prometí, la semana pasada hoy vamos a hacer el elefante. Y eso que decía Maureen es muy cierto. Es con figuras geométricas, en realidad con cortadores. Entonces, es más sencillo que cuando es modelado. No es que el modelado sea difícil, pero sí es más elaborado. Entonces, estos son diseños más sencillos. Vamos a empezar haciendo el elefantito. Vamos a cortar. Aquí este elefantito, yo escogí hacerlo en pasta australiana, en color celeste. Entonces, vamos a cortar en color celeste una gota que es con un cortador de hoja. Cortador de hoja grande o de pétalo de rosa. Entonces, cortamos una gota. Este es para hacer el cuerpo del elefante. Y vamos a cortar un círculo para hacerle la carita al elefante. Voy a irlo poniendo por aquí. Como les decía la semana pasada, cuando lo hagan, ustedes lo pueden ir pegando directamente en el queque. Yo lo estoy haciendo aquí porque quiero enseñarles cómo se va haciendo esto paso a paso. Ahora, yo voy a adelgazar un poquito más esta pasta para cortar las orejas. Necesito que esté más delgada porque voy a bolearla. Y ya les voy a explicar cómo. Entonces, con un cortador de corazón, vamos a cortar las orejitas del elefante. Más delgaditas de lo que cortamos el cuerpo. Y ahora me vengo. Aquí yo traje unos pliegos de fondo. ¿Por qué? Porque yo necesito para bolear una base suave, pero firme. Esto que voy a hacer aquí es lo mismo que hacemos cuando trabajamos los pétalos de flores. Que necesitamos bolearlos para darles movimiento. Entonces, vamos presionando en la pura orillita de la pasta con el boleador, con la esteca boleadora, entre el fond y la pasta. ¿Ven? Entonces, esto le va dando un movimiento a la pasta, que es lo que nos va a permitir ahora hacer las orejitas. Vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra. Vean que esto se va haciendo entre la pasta, como pellizcando entre la pasta y el fond. Ahí voy presionando para ir dando este movimiento. Y que vaya quedando así como levantadito. Entonces, ahora empezamos a armar el elefantito. Venimos y aquí, en la pura puntita de la gota, vamos a pegar ahí las orejitas. Entonces, ponemos una y aquí a la par, al frente la otra. Entonces, como yo quiero que me quede levantado, voy a poner un poquito de agua ahí y presiono aquí abajo. Otro poquito de agua aquí para que se pegue, pero que me quede este movimiento aquí levantadito. Que no se vea un trabajo rígido, sino que se vea con movimiento. Otro poquito de agua y vamos a pegar en la parte de aquí. Como les decía, esto ustedes lo van haciendo ya directamente en el queque. Ahora vamos a poner aquí agua en la parte de atrás del círculo y esta va a ser la cara del elefantito. Ahora, vamos a hacer el moco del elefante. Igual, con un pedacito de pasta, color celeste, vamos a hacer una bolita. Hacemos la bolita, quitemosle las grietas siempre, siempre. Tratemos de, cuando vamos a hacer algún diseño, que sea sin grietas para que nos quede un trabajo fino. Una vez que tenemos la bolita, entonces empezamos a estirarla, así, para que nos quede un cilindro. Y a este cilindrito yo me voy a venir y con la esteca de bolear pequeñita, aquí al frente le voy a abrir los huequitos. Esta va a ser la trompa del elefante. Entonces vengo a la cara, le pego la trompa y una vez que ya está pegada, entonces con la esteca de filo le marco aquí las arruguitas que tiene en la trompa. Vamos a ponerla así como de medio lado. Perfecto. Ahora, igual, con pasta celeste vamos a hacer las patitas. Vamos a tomar los pedacitos para hacer las patitas traseras. Entonces, hacemos una bolita, hacemos un cilindro y lo vamos a poner aquí al lado, en la parte de abajo, paradito. Así, presionamos aquí y hacemos exactamente lo mismo con la otra. Una bolita, un cilindro y lo ponemos con agüita, pongámosle agua por debajo y lo ponemos así. Entonces, aquí vamos a utilizar la esteca curva, que es esta de aquí, para marcarle aquí las patitas al elefante. Y ya, para terminar, vamos a hacer las patitas de adelante. Entonces, hacemos gota, vamos a hacerla un poquito más grande porque los elefantes tienen las patas grandes. Hacemos bolita, hacemos aquí es gota, aquí no es cilindro, aquí es gota, que sea más delgado en una parte que en otra. Y se las vamos a poner aquí al lado. Venimos aquí al lado y ahí ponemos las patitas. Hacemos exactamente lo mismo con la otra. Quiero recordarles que el curso de principiantes está para iniciar el próximo 17 de julio en la sede de mujeres del 2000 y el 18 de julio en Tibás. Entonces, usted puede ir apartando su espacio desde ya para que nos acompañe. Este proyecto que yo estoy haciendo aquí es uno de los proyectos que hacemos en el curso de principiantes. Entonces, ustedes pueden apartar su espacio, aprenden esto que es tan hermoso y a la vez ustedes van a tener la posibilidad de tener un ingreso más desde su hogar aprendiendo lo que es la decoración de queques. Ahora vengo con colorante en gel, la azteca boleadora y aquí yo marco los ojitos del elefante. Y ya para terminar, yo hice con este molde de silicón un lacito para ponerle aquí arriba para que sea una elefantita. Y de esta forma terminamos este proyecto. Yo espero que les haya gustado. Muchas gracias por su compañía. Y les recuerdo mi número de teléfono, 8319-0365 o el Facebook, Aprendiendo con Mónica, donde usted pueda encontrar toda la información de este curso que está por iniciar. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias por su compañía. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Para mí un placer nuevamente estar compartiendo esta linda tarde, valiosa información. Hoy venimos con otro producto de la familia de TV Compras Internacional, Carbotrap. Porque como su nombre lo indica, Carbotrap es un atrapador de carbohidratos, o sea, bloquea la ingesta de las harinas. ¿Cómo funciona? Pues es una maravilla. Porque con tan solo dos cápsulas delante de las comidas principales, o sea, desayuno, almuerzo y cena, usted va a poder dar un bloqueo a esas harinas que va a comer. Que son lamentablemente las que se convierten en azúcar y luego se depositan en forma de grasa en diferentes partes del cuerpo. Que es el exceso de peso que usted ve frente al espejo y obviamente no le gusta. Como les estaba diciendo, Carbotrap es súper fácil de tomar dos cápsulas delante de las comidas principales 20 minutos antes, previos, o sea, antes de las comidas, con un vaso de agua completo. Así de sencillo, él va a bloquear esa ingesta de carbohidratos. Aparte tiene otros beneficios. Pero antes de eso, yo quiero empezar a abrir nuestra línea donde la gente puede empezar a comprar este maravilloso producto que lo va a hacer reducir esas libras. Porque imagínese que si usted llama en este momento a nuestra línea, los números que aparecen en pantalla, siguen mis indicaciones, más las indicaciones que le va a dar nuestro profesional a nuestra línea 4001-8770. 4001-8770, usted podrá lograr perder entre 7 y 10 kilos en un solo mes. Entonces, imagínese eso, tal vez es el sueño dorado de muchísimas personas. Son los kilos que tal vez durante mucho tiempo han intentado perder y no lo han logrado. Hoy Carbotrap hace ese proceso más fácil. Así que quiero empezar, antes de venir con la promoción, quiero que la gente vea testimonios de personas como usted, como yo, que hemos visto los beneficios. En mi caso, yo utilizo Carbotrap para mantenerme, así se me acumulan los kilos y no subo de peso. O sea, mantengo un peso estable. En el caso de otras personas, lo toman para hacer primero la pérdida de kilos y luego lo pueden seguir tomando para mantenerse. Muchísimas personas están gozando de los privilegios y del gran beneficio en sus vidas de tomar Carbotrap. Han mejorado su salud, han mejorado su estado de ánimo, han mejorado su autoestima, se han quitado los kilos de encima, han vuelto a sus tallas pequeñas. Y hoy es posible hacerlo usted también, porque con tan solo una llamada, usted podrá lograr perder esas libras. Recuerde nuestra línea, 4001-8770, 4001-8770. Y antes de dar la gran promoción, quiero también comentarles otro de los beneficios de Carbotrap, porque no solamente es el bloqueo de carbohidratos. Carbotrap también te ayuda a controlar el apetito, por ende, vas a ver como poco a poco lo vas consumiendo y vas teniendo menos y menos necesidad de comer en grandes cantidades. También te quita la ansiedad, eso es un beneficio, ya que la gente tiende a aplicar mucho durante el día. También ayuda con padecimientos como triglicéridos, colesterol, diabetes tipo 2. Si usted quiere ser parte de todos estos beneficios, es el momento de marcar nuestra línea 4001-8770. 4001-8770. Y ser de los 25 favorecidos con un cupón de 50% de descuento para las primeras 25 personas. Envío gratuito hasta la puerta de su hogar. Asesoría completamente gratis y esta guía nutricional, donde usted va a poder ver todos los detalles de los ingredientes y va a poder ir llevando de la mano la dieta que va a tener junto con Carbotrap. Pierda kilos y gane salud. Carbotrap cambia vidas ahora en Costa Rica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!